¡Vive la vida! ¡Vive tu vida! Bueno, muchísimas gracias. Aquí muy interesada en el tema de la doctora Susan Contreras, ella es ginecóloga. Y vamos a hablar de la cistitis, cómo se adquiere, cómo se detecta. Doctora, cuéntenos. Muy buenos días, Ani. Un besito para toda la querida audiencia. Y sí, vamos a hablar de este tema súper frecuente, que es la cistitis de la recién casada o la cistitis de la luna de miel. Y el término médico para eso es la cistitis poscoital, que es la infección urinaria que sucede 24 a 48 horas después del acto sexual. Antes se le llamaba cistitis de la recién casada, porque la mujer que tenía baja frecuencia sexual, o sea, pocas relaciones sexuales, se casa y empieza a tener relaciones sexuales frecuentemente, entonces empieza a tener infecciones urinarias. ¿Y cuáles son los síntomas más frecuentes de esta cistitis o infección urinaria baja? Que la mujer de repente quiera ir al baño y tenga esa sensación inminente que sea difícil de posponer, de diferir. Es decir, ay, quiero orinar y tiene que ir corriendo al baño, ¿verdad? Porque siente que no llega. Lo otro que sucede es que va con más frecuencia y que a veces va al baño y siente como que todavía no orinó completamente. Como que todavía no vació la vequilla. Queda un poquitito más. Queda un poquitito más y aparte de esa molestia allí en el bajo vientre que hace que la mujer se sienta incómoda. Y de hecho es hasta una causa importante de ausentismo laboral porque la mujer se siente tan mal que no puede ir al trabajo. Es decir, que duele. Sí, molesta, molesta. Es una sensación muy incómoda. En el bajo vientre sería. En el bajo vientre. Pero lo más característico es esas ganas de ir corriendo al baño y la frecuencia aumentada de ir al baño. Que una frecuencia normal de ir a orinar en la mujer deben ser aproximadamente de 6 a 7 veces durante el día. Y entonces la mujer dice, oye, hace 20 minutos que ferrinan y otra vez tengo ganas de hacer pipí. Y eso no es porque tu pareja te contagió algo. Es muy importante esa pregunta. La cistitis de la luna de miel o recién casada no es una enfermedad de transmisión sexual. Es una enfermedad que es facilitada por el acto sexual. ¿Ok? Por dos motivos, Annie. Y por eso es que las mujeres tenemos más infecciones urinarias que los hombres. Uno, nuestra uretra, que es el cajito por donde sale la orina, es cortica, mide apenas 4 centímetros. Y la del hombre mide 20 centímetros. Entonces es muy fácil que las bacterias puedan llegar hasta nuestra vejiga. Y lo otro es que la distancia de la colita a la uretra es muy cortica en las mujeres y en el hombre más alto. Entonces, ¿qué pasa durante el acto sexual? Que esa fricción, ese roce, empuja a las bacterias que están cerca de la colita, cerca de la vagina y ascienden por la uretra y llegan a la vejiga. Y es la causante de estos síntomas tan molestos. Entonces pueden ser las propias bacterias que tenía luego la mujer en la zona anante. Exactamente. Las bacterias que están alrededor de la zona anante, de la zona de la colita, son empujadas por el acto sexual hasta arriba. Bueno, ¿y qué tipo de repercusiones puede tener en el organismo? ¿Es peligroso tener eso, no darse cuenta, no tratar a tiempo? Todo eso es importante. ¿Por qué? Porque al principio se va a ver como algo anormal. La molestia en la mujer, como te digo, como consecuencias puede haber ausentismo laboral, la mujer se siente mal. De hecho, a veces puede, como relaciona el acto sexual con la infección urinaria, ya va a empezar a evitar tener encuentros con su pareja. Pero las complicaciones más frecuentes es que si no se trata, esa infección que estaba abajo en la vejiga puede subir por los ureteres hasta los riñones y causar lo que nosotros llamamos pielonefrite o infección urinaria alta. Y esa ya causa con dolores de espalda, malestar, dolor de cabeza, incluso vómito. Aquí tenemos una esquemita donde se ve que nuestra uretra es muy chiquitita, ¿verdad? Es muy cortita, mide apenas 4 centímetros y es muy fácil que esa ruta de la bacteria llegue de aquí afuera a la vejiga, lo facilita demasiado. Claro. Bueno, entonces a tener en cuenta, ¿el olor fétido no precisamente tiene que estar presente? No tiene que estar presente, ya no es un criterio. ¿Mucosidad? Síntoma, tampoco, porque no es una infección vaginal, es una infección de la vía urinaria. Entonces el síntoma más frecuente son esas ganas de orinar a cada rato y esa molestia en bajo vientre. Bueno, y la solución, consultar y con medicamentos se cura. No solo con medicamentos, hay medidas higienodietéticas que pueden facilitar la disminución de la frecuencia, el hecho de orinar antes y después del acto sexual, tener una adecuada higiene. También las personas que tienen infecciones urinarias recurrentes se pueden indicar medicamentos para prevenir estas infecciones y el último paso ya son los medicamentos. Bueno, muchísimas gracias, doctora. En las redes te encontramos como doctora Susan Contreras y doctorasusan.com en la web. Y quiero aprovechar para mandar un saludito a mi mamá que está aquí, vino de Venezuela. Y sí, estoy muy contenta y no quiero que se vaya otra vez. Que se quede ya, ¿verdad? Que se quede ya en favor. Bueno, traele la próxima semana de visita, así la conocemos. Ah, bueno, todo súper bien, gracias. Bueno, un beso grande para la mami de Susan, una profesional muy querida y apreciada en nuestro medio, así que le importamos de Venezuela y ya no le dejamos ir más. Así que la única solución es que la mami también venga. Sí, es verdad. Gracias, doctora Susan Contreras. Ahora.